Este matrimonio está bendecido, está consumado. Está sellado en una promesa dada en el nombre de Dios, dada en el nombre de la Divina Madre, dada en el nombre de todo lo más hermoso y lo más sagrado de la vida. Y con toda esa fuerza, hoy ustedes tienen en sus manos el tesoro más grande buscado por la humanidad. Un abrazo, un abrazo, un beso o lo que amerite la situación. ¡Gracias! 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 Gracias.